Con su permiso señores, voy a empezar a cantar Versos que le compusimos al amigo Apolinar Fue un amigo muy querido, nunca se podrá olvidar Una mañana de marzo, el rancho se despidió Por ayudar a sus padres, él su tierra abandonó Cruzando cerros y arroyos, a California llegó Pizcando presa en los campos, para doblar escalas Como lo hacen los huacacos, que no se saben bajar Él nunca se imaginaba, que todo le iba a cambiar Un día cuatro de mayo, en una curva chocó Tan tristeza recordarlo, que nadie se despidió Porque lejos de su tierra, Diosito se lo llevó Saludos al remolino, y al barrio de Tierra Blanca Donde lo vieron crecer, cuidando chivos y vacas Saludos a mis paisanos, del estado de Oaxaca Ya con esta me despido, al pie de un verde limón Los compas Juan y Miguel, le cantan de corazón Todos lo recordaremos, cantando esta canción ¡Gracias! 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 Gracias.